Es una humana condición o es nuestro estúpido sistema Es una nueva religión o tal vez solo sea su emblema Nadie se puede ayudar, nadie tiene tiempo de reclamar Solo algo todo tiene en común, solo algo dejaría casi todo el mundo Quieren dinero, quieren dinero, quieren dinero Quieren dinero, quieren dinero, quieren dinero Quieren dinero, quieren dinero Quieren dinero, quieren dinero Quieren dinero, quieren dinero, quieren dinero No hay nada más difícil que vivir sin ti ¡Ah! Placer Muéstrame la plata, muéstrame los millones que yo esto no lo puedo creer Ya tranquilo, perrito, lo guardé ¿Cómo que lo guarda? No, no, pásame mi parte de la plata A mí se me ocurrió esta cuestión ¿Te estáis poniendo ambicioso? Tranquilo, la plata está muy bien guardada No te voy a quitar ni un solo peso de lo que te corresponde por la estafa No, no, no Soles, es que yo tengo cosas que cubrir gastos Sí, sí sé, lo tengo contemplado Y esa es la colita, no, mala ¿Se puede? Por supuesto, esto es tuyo Fue como, fue como quitarle el dulce a un cabrón chico, ¿me entendí? Soles, Soles, ahora tenemos al gringo en nuestras manos Ahora que sabemos que hace cualquier cosa por la familia, ¿me entendí? Tengo que reconocer Que esta vez te la mandaste, perrito Oh, sí, sí, sí Nosotros, mira, mira negra, tenemos que celebrar en grande De esa, no te vayas a escapar Es mío ¿Para dónde? ¿Para dónde vais? ¿Para dónde vais? Mira Fran, o sea, lo que tú hiciste con respecto a Mario es lo mejor que podrías haber hecho O sea, con este castigo, Mario debe estar pero vuelto loco pensando que tú no vas a volver nunca más ¿Tú crees? Pero obvio, debe estar sufriendo como loco Bien Pero igual, ¿ahora qué hago? Porque, o sea, por un lado, mi cabeza me dice que no puedo volver al tiro con él Pero mi corazón, mi cuerpo y mi alma te juro que ya no pueden más Ah, no, Fran, es que tú te tienes que mantener firme O sea, Mario en este momento no te puede ver dudar A ver, hay algo que no entiendo ¿Tú quieres volver con Mario? ¿Por qué? ¿Tú crees que yo no debería volver nunca más con él? Nunca, después de lo que te hizo Yo no lo perdono ni cagando Ay, Fran, mira, no le hagas caso O sea, yo soy de la opinión Si una mujer está realmente enamorada de un hombre Tiene que tener también la capacidad de perdonar O sea, más aún se está esperando un hijo de él Bien, porque yo pienso lo mismo o lo mismo No, yo no estoy de acuerdo con usted Si un hombre me es infiel, yo lo elimino de mi vida al segundo Mira, Fran, míralo de esta manera O sea, fue Mario el que se equivocó, ¿no? Es decir, él está en deuda contigo ¿Te das cuenta? O sea, tú tienes la sartén por el mango ¿Qué estás diciendo, Emilia? Y tú no lo escuches Un hombre que te fue infiel una vez Lo va a volver a hacer de nuevo de todas maneras O sea, eso no es siempre así Siempre es así, Emilia ¡Ay! ¡Ay! Yuli, Luli, o sea, te juro por Dios Me están confundiendo mucho más Bueno, te doy un consejo, Fran Yo creo que tú me tienes que hacer caso a mí O sea, no es por nada No quiero ofender ni nada Pero yo tengo harta más experiencia que el amor de Pilar ¿Qué tiene que ver? Además, lo que hizo Mario no fue tan grave Si lo ponemos en un contexto Lo que importa no es la experiencia Lo que importa es el sentido común Y sí es grave, Francisca Perdón, Pollo Pero me parece que mi sentido común No tiene mucho que ver con el tuyo ¿Quién será? Puede ser Sebastián con su mamá ¿Qué tal? ¿Tan temprano? Ay, ¿y si es Mario? Ah, no, no, no Yo voy a abrir porque no estoy esperando a nadie ¡Ale! ¡Ale! ¡Hola, Rucha! ¡Sorpresa! ¡Tu y mi abelina! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Mario! ¡Mario, Francisca! ¡Hola, Mario! Disculpa. Ya no buscando a ustedes, huevositos queridos. Está bien, está en tu casa. No hay problema. ¿Francisca? Perdón, Linda. ¿Me puede explicar qué hace esta roticuaja acá? Ale, ella vive aquí también. Amorosa. Linda, nos vamos, mi amor. Pero si acabamos de llegar... Pichotita mía, hágale caso a su mamá. ¿Ya? Linda. ¿Cómo está mi hermanita, Fran? ¡Anastasia! ¡Anastasia, déjate de toquetearla tanto! Mi amor, no, por favor. ¿No quieres hacer caso? Pero, María Alejandra, contrólate, por favor. ¿Vamos a la cocina? Sí, vamos porque yo no pienso estar con esta loca. Estaba pichotita linda, preciosa. Te quiero. Mucho. Ale, o sea, no te pongas así, no me hagas esto. O sea, esta es su casa también. Qué pena, Emilia. Nerta, o sea, es obvio de parte de quién estás. A ver... Ale, la Fran y tú, las dos son mis amigas. O sea, yo no me puedo poner de parte ninguna de las dos. Mentirosa. Permiso. Vamos a llamar. Pero Ale, escúchame. El edificio antiguo, lleno de cama. Siento horrorosa. Vamos, mira. La esta cuestión funciona. Igual que se va a caer también. Toma el lecho. Toma el lecho. Yo pienso que Francisca es aquí contigo. Francisca, no, no. Está, está en la playa. Oh, en la playa. Sí. Es que los papás viven en la playa. Ellos tienen una casita allá y, bueno, ella fue a visitarla. Además, aprovechar de tomar aire, porque el aire acá en Santiago está asqueroso. No fue una buena guita. Oh, yeah, aire en Santiago. Es asqueroso. Yeah. Y tú, ¿por qué no vas con ella? Yo, no, yo no estoy con mucho trabajo en la corredora de propiedades. ¿Entiendes? Oh, haces muy bien, hermanito pequeño. El corredor de propiedades no es nada bien, ¿eh? ¿No? ¿Cómo? ¿No sabes? No, no, sí, sí, no, sí, sí. Oh, yeah. Muy bien. Vamos a aprovechar que Francisca no es aquí para hacer unas cosas tú y yo juntos. ¿A qué cosa? Vamos a ir a comprar unas cositas para mi sobrino y así después damos una sorpresa a Francisca. No, 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 no. De verdad, no es necesario, Harvey. ¿Cómo no? Mario. Mi sobrino necesita muchas cosas, ¿eh? Y tú sabes mejor que nadie qué es lo que hay que comprar para este guayuito lindo, ¿ya? Vamos, Luque. Sí, sí, sí. Vamos. Sí, sí, vamos, vamos. Celita, ¿quién le parece este vestido? ¿Le gusta? Está bonito, mamá. O sea, ¿lo encuentra apropiado para ir a comer con la Pilarcita esta noche? Mamá, usted se puede poner lo que quiera. Ay, mijito. Deje esa cara, por favor. No me gusta que ande así por culpa de esa mujer, oiga. Por lo demás, ella no está a su altura, Lito. Mamá, no empiece de nuevo con la misma lecerita, ¿ya? Es que no quiero que sufra, oiga. Mire a su madre. Su madre es una mujer fuerte. Yo estoy peleada con su papá. Pero aquí estoy, pues, de lo más bien. Bueno, ¿qué quiere que le diga, mamá? La felicito. Usted es una mujer muy fuerte. Bueno, no tiene por qué reírse de eso. ¿Acaso usted cree que es fácil deshacer un matrimonio después de tantos años? Pero, mamá, ¿usted realmente piensa separarse de mi papá? Creo que es lo único que podemos hacer. Bueno, mire. Sea la decisión que sea la que usted tome, yo la voy a respetar. Pero así como yo no me meto en su vida privada, yo espero que usted tampoco se meta en la mía. ¿Estamos? Bueno, está bien. Ay, que se puso pesado. Oiga, de todas maneras, ¿va a ir a comer conmigo con la Pilarcita? ¿No es cierto? No, mamá. Estoy muy cansado. No quiero ir. ¿Pero qué vas a tener que ir? Pues, si es su amiga y nos invitó, seguramente va a cocinar. Por supuesto que vamos a ir los dos. Bueno. Vamos, Linda. Linda, Linda. Ya. Chao, chiquillos. Ya. No hagas las tonteras hoy, ¿ah? Ya, vieja. No pachas nada. Relájala bien nomás. Vaya, asuste. Catalina, te dejo a cargo la casa y a cargo a tu hermana. ¿Vale? Oye, pues, vieja, no voy a dejar el murciélago cuidándome. Si esta es mi hermana chica. Sí, es tu hermana chica, pero es mucho más madura y responsable que tú, pues, Marquito. Ay, igual es una cartuchona nomás. Cállate. Ya. Vamos, Rita, pues, vamos. Vamos. Chao. Que lo pasen bien. Gracias. Oye, ojalá que no se te pase la mano esta vez, po. Marco. Nos vemos para el rato. ¡Vamos, Rita! ¡Vamos! Tú estudia matemática. Sí. Chao. Chao. Cuídense. Sí. Marco, ¿qué voy a hacer? Shhh. Aló. Dicaprio. Buenas noticias. ¿Cómo estamos por un carretito en mi casa? Right now. ¿Qué tal? ¡Oh! 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 ¡Rito de mi alma! Vamos a brindar. Sí, parezco un angelito. Por nuestro... ...maravilloso... ...golpe... ...por la plata... ...que nos merecemos tanto y que tanto nos ha costado. ¡Salud! ¿Gerardo? Yo creo que tenemos que... ...que pensar en... ...en hacer otro golpe. No te preocupes. Yo... ...yo voy a echar a funcionar mi cabecita. ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¿Por qué te queda tan bonito cuando lo haces bien? ¡No! Te juro que... Ya métete pa' acá. ¿De nuevo? Sí, de nuevo. ¡Goloso! Hay algo que no te he dicho sobre... ...el Gonzalo. ¿Qué pasó con Oferatu? Bueno, que le dije a la Marcia que... ...el Gonzalo abusó de mí y se la creyó enterita. ¿Pero por qué le dije...? ¿Por qué le dijiste eso? Es parte de mi venganza. ¡Andreita! ¡Volviste! Veo que estoy súper preocupada por mí. Por supuesto, pajarito. Estoy... Estoy súper preocupada por ti. Guárdate tus mentiras, querida. Yo solamente vengo a buscar un poco más de ropa y mi secador de pelo. Oye, pa' la otra... ...debería de ponerle pestillo a la puerta. Porque, ¿sabes qué? Te puede pillar el gringo. No. 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 Pajarito, lo que viste en el baño tiene una razón. ¿Estabais celebrando que te deshiciste de mí? No, mi vida. Le sacamos plata al gringo. Y no te estoy hablando de 10 ni de 50 millones. Te estoy hablando exactamente de medio millón de dólares. ¡La cosa está funcionando! ¡Qué bueno! ¿Entonces me podís dar mi parte de la plata? Por supuesto que sí, obvio. Pero con una condición. Que vuelva ya a vivir conmigo. ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Echo! Puta que me asentaste, cabrón. Oye, ¿qué onda? Jamás pensé que te gustara este tipo de música. No, si no me gusta. Lo que pasa es que estoy demasiado contento, ¿sabes? ¿Qué? ¿Por qué no te bajas un poco y no te escucho nada? ¿Qué cosa? Que la bajes un poco. Ya, correcto. ¡Ah! Ya, pero echa afuera. ¿Por qué estás tan contento? ¡Adivina! No sé. Resulta de que vendí un seguro. ¿Ya? ¿Pero no se supone que los vendedores de seguro venden seguro? Sí, correcto. Pero como la pega estaba media mala, yo estaba medio desanimado. Y... Y tú sabes perfectamente que es para vender seguro. Uno tiene que estar en perfecto estado anímico-psicológico, como dicen los expertos. Bueno, es por eso... Por eso estoy celebrando. Bueno. Te felicito entonces. Gracias. Oye, ¿y a quién le vendiste ese seguro? A un amigo. Un amigo que tiene un cibercafé. A ese pobre amigo le pasó una tragedia terrible, ¿sabes? ¿Qué le pasó? ¿Adivina? No sé. Cibercafé, computador... A mi pobre amigo se le quemaron todos los computadores. Y como no estaba asegurado, los tuvo que pagar todos de su bolsillo. Mejor dicho, del bolsillo de la hija, pero da lo mismo. Pero... Ahora... Gracias, papito. Está asegurado. Qué bueno. Oye, y ese ciber queda por aquí cerca, ¿no? Sí, más o menos. ¿Cuándo queráis? ¿Te llevo para que conozcáis a mi amigo? Estupendo. Te va a caer súper bien. Mi amigo, mi compadre... Es de los pocos hombres realmente consecuentes que va quedando. Qué bueno. ¿Me estás chantajeando? Después de todo lo que me hiciste, ¿te atreví a chantajearme, mamá? No, Andrea. ¿Cómo se te ocurre? Pero yo sé que si te paso plata, no te voy a ver nunca más. No. Yo... Yo te necesito, mi amor. Y yo necesito estar lejos de ti. De tus mentiras. Pero si ya te pedí perdón, Andrea. ¿Y tú crees que las cosas se arreglan así de fácil, perdón, y listo? Y con diez palitos para empezar. Quince. Tú no cambiás nunca. Bueno, ya sé que nunca me voy a ganar el premio a la madre del año. Tampoco lo quiero. Pero yo te amo, mi amor. Quédate, por favor. No. Entonces no voy a recibir ni un peso de la estafa, Andrea, ¿eh? ¿Sabés qué, Solea? Mientras más te escucho, más me decepcionas. De verdad. Además, ya no sé si quiero la plata del gringo. Él se ha portado súper bien conmigo. Me ha apoyado. Me ha escuchado mucho más que tú. Y yo no le quiero pagar con una traición. Pajarito. Tú eres lo único que me importa en la vida. En serio. Pajarito. Tú eres lo único que me importa en la vida. En serio. No, no, no. ¡Bajarito! Genial, po. Ahora la Ale se enojó conmigo porque piensa que estoy de tu lado. ¿Y no estás de mi lado? O sea, sí, pollo, pero... Tienes que considerar que la María Alejandra también es mi amiga. O sea, además, mal que mal fuiste tú la que se metió en medio de su matrimonio. Mira, chulita, si no me hubiera metido yo, se hubiera metido cualquier otra. O sea, ese matrimonio, de verdad, que ya está absolutamente destruido. O sea, tu amiguita, déjame decirte lo que es bien satánica. O sea, es una satánica llevo insoportable. Mario ya no sabía qué hacer para tenerla contenta. A ver, mi niña, a mí no me queda tan claro que Mario no la soporte. O sea, si no, nos hubiese acostado de nuevo con ella. Gracias, amiguita. O sea, puta, tú, gracias, de verdad, te quiero, ¿eh? Yo creo que Mario es un fresco, no más. Oye, Mario es un caballero. Uf, se nota. Ah, igual que todos, no más. Chulita, Mario es un caballero, ya. Pero bueno, igual que todas las personas, o sea, no es perfecto. Lo que le pasó a él, fue que como él es una persona tan compasiva, él vio a la Alejandra así toda patética, alcohólica, mal, con su corte pelo, que se ve fatal. Y bueno, hizo el favor, Chuli. O sea, eso fue lo que pasó. Ahora, lo que a mí sí me da rabia es que él me haya mentido. Ah, ¿viste? Acostúmbrate, porque los hombres son así. Ah, y las mentiras también, pollo. No, no es lo mismo, Emilia. Ay, ya, chulitas monillentas pesadas, me voy a acostar mejor. Ey, ¿cómo que te vas a ir a acostar? ¿Vas a venir a comer Sebastián con su mamá? Ay, sí, qué rico, me muero de emoción. Chuli, yo estoy agotada, te juro. O sea, estar embarazada no es fácil. No seas fresca, todo esto lo hice por ti, para que te distrajera ahí un poco. Me gusta, qué cacho, Chuli. Porfa, acompáñame. Además, se van a perder esta comida exquisita mexicana que estoy cocinando. Ok, yo no soy juro que no falta nada. No, 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 nada, Javi, de verdad, suficiente, no te preocupes. Ok, yo espero que el cuna va a gustar a Francisca. De todas maneras, tú vas a quedar con el cuento por si ella quiere cambiar después. Por supuesto, muchas gracias. ¿Cómo no sabemos qué clase de sexo va a estar? ¿A ti qué gustaría que fuera? Bueno, la verdad es que me da lo mismo, mientras sea sanito, yo lo voy a querer igual. Ya, esto es muy bien. Aquí está su cuenta, señor. Gracias. Oh, por favor, el cuna, el coche y todas las cosas, lo envías a la dirección que yo ponía ahí, ¿ok? No se preocupe, estará lo antes posible en sus domicilios. Muy bien. ¿Y cuándo vuelve Francisca? Ah, no lo sé, Javi. ¿Cómo no sabes? Lo que pasa es que ella es muy regalón, ¿entiendes tú? Entonces, no ve nunca a su papá y cuando va, dice que se queda una semana, pero después se le alarga. Tú deberías tomar unos días libres para acompañar a ella. Las mujeres cuando son embarazadas se ponen más sensibles, ¿comprendes? Sí, bueno, eso es lo que dicen. Yo creo que luego voy a viajar a verla. Trabajas mucho, huevoncito pequeño. Eres como yo cuando estaba más joven. Bueno, cuando uno tiene familia no le queda otro. Ah, ya. Sí, así. Marco. ¿Qué pasa? Si la mamá se entera que hiciste esta fiesta, me mata a mí, ¿cachai que yo estoy a cargo? Ya, pues, Cata, relájate un poco. ¿Por qué no disfrutáis? ¿Crees que te haga una piscola? Yo no tomo, tú sabías. Bueno, pero debería, pues, Cata. Córtala, querida. Oye, Cata, mira, cachai que el di cabrino te ha sacado los ojos de encima. ¿A mí? A ti, mira, mira, míralo. ¿Cachai? No me está mirando, Marco. Ay, ahora, porque cachai que estábamos hablando de él y se puso nervioso por eso. Mira, córtala. Echa a esta gente ahora, ¿me entendiste? No va a llorar, hermanita. Quería un traigo. Ay, qué estúpido, te odio. Porciélago, porciélago. Pero, ¿qué estás conceso? ¿Cómo estamos, DiCaprio? Bueno, Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Todo bien. ¿Falta algo? No, accidente. ¿Todo bien? Oye, hace tiempo que no he invitado, y viejo, ¿qué pasó? Te ando con atados con mi viejo. No te dijo nada de la banda. No, ¿qué onda? ¿Tú escuchaste algo? Ni una onda, en verdad. Oye, DiCaprio, no sé hablar contigo de una palabrita. Venja, no... Nada personal, pero... Oye, DiCaprio, ¿a vos te gusta mi hermana? Con dos piscolas, igual. ¿Igual? Ah, vos, DiCaprio, mira. Te hago un regalito. Toma, agarra vasito, ¿cachai? Y le... Le vais a hacer compañía arriba a mi hermanita. Está en su pieza, tranquilita. ¿Ya? Vale. ¿Estás seguro, Marco? ¿Seguro? Le estoy diciendo. Vaya. Vamos todos, vamos todos. ¡Shh! ¿Oye? ¿Alguien invitó a alguien más? No. ¿Y quién está tocando? ¿Están tocando la puerta o no? Sí, pero... Los Pacos. ¿Los Pacos? Los Pacos. Los Pacos. Amanda. ¿Hola, Marco? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Chiquilla, agarren a su novio porque llegué yo, la reina de la noche. ¿Qué? ¿Quién me lo puso? ¿Quién me lo puso? ¿Quién me lo puso? ¿No es mi mamita? Sí, mira. ¿La biscolita? Sí, mira, harto. ¿Y tú qué estás diciendo aquí? Más que el carrete estaba muy fome, me aburrí. ¿En serio? Sí. ¿Por qué no nos tomamos un traguito para la buena onda? ¿Yo? ¿Yo? ¿Aló, mamá? Eh, Catita, mi amor. Hola, ¿cómo estás? Bien, mi amor. Lo estoy pasando muy bien con la Marcia. Qué bueno, qué bueno. Mi amor, ¿cómo están ustedes? ¿Me han visto que se ha portado bien? Sí, 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 no hay ningún problema. Está todo bien. Tú tranquila. Pilarcita, te quedó fantástica la carne. Eres una cocinera, mi hijita, de lujo. Ay, gracias, Martita. Pero Sebastián cocina mejor que yo. ¿En serio? Pero si en Talca nunca entraba a la cocina. Bueno, mamá, cuando usted no estaba en la casa, yo cocinaba de todo. ¿En serio, mi hijita? Claro. ¿Y por qué no me dijo? Tiene sus secretos para ser muchacho. Ay, mis chulis lulis, yo. Perdónenme, pero me voy a tener que ir a acostar porque no me siento muy bien. Ay, ¿qué le pasa, linda? Ay, perdón, pero es que me siento como agobiada, María. Ay, pobrecita, ¿y por qué, oiga? Lo que pasa es que está embarazada. Ah, pero ella no es soltera. ¿Sí? Ah, ¿y entonces cómo? ¿Cómo qué? Mamá, por favor, ubíquese. Ah, ah, perdón. O sea que usted es una de las tantas madres solteras de este país. Sí, pues. Y a mucha honra le voy a decir. Ah. ¿Algún problema? No, no, yo no tengo ninguno. ¿Su familia qué opina? Bueno, mi mamá está chocha, fíjese. Ay, qué bueno. La felicito. Permiso. Mamá, pero por favor, tiene que ubicarse. ¿Cómo se le ocurre decirle algo así? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué satiné? O sea, completamente, mamá. Usted no puede hacer un juicio moral de una persona menos si la invitan a cenar. O sea, ¿ustedes creen que ella se ofendió? ¿Quieren postre? Ya, yo sí, me encantan los postres. Amanda, para, para ya. Ay, ya. Oye, pero chuta, ya deja. Oye. ¿Se acabó? ¿Cachai? Para, me queréis conseguir sacárselo, me lo sacaste. Ok, please. Oye, tú no me hablas ya. Tú no te hablas y párala con el copete ya. Oye, dale consejo moral a tu macarena ya. ¿Qué macarena? Estás en mi casa. Chiquillo. Chiquillo, una encuesta. ¿Usted encuentra que estoy haciendo el ridículo o no? Amanda, el gran ridículo, po, Amanda. Uy. O no, venja. Eh, o sea, un poquito. Ya, y si me saco la ropa un poquito, ¿todavía hago el ridículo? ¿Todo? ¿Ah? Amanda. 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 Toma a la chiquilla por pava. Vamos, chiquillo. ¿En qué convertiste a la Amanda? Quiero haber convertido en lo que siempre ha sido, nomás. Várala. Chiquillo, ahora la poli. Várala. Várala. La poli. Várala. Ya, se acabó, se acabó. Para ya, se acabó, se acabó. Se fueron todos de mi casa, se acabó la fiesta, se fueron, se fueron. De lo mejor guachón, no. Qué guachón en mi casa, se acabó, se fueron, se fueron. Chiquillo, chiquillo, vamos todos a mi casa y seguimos caroteando. ¿Ya? Ya. ¡Uy! Vamos, chiquillo. ¿Qué querés lograr con todo esto? Amor, love, love, my love. My ex-love. Ya, qué guachón. Qué guachón. ¡Uh! Qué guachón, la mía. Parece que se fueron todos los de la fiesta. Eh, no, no, no creo. A ver, Cata, déjame cachar una cosa. ¿Qué ves? Cuidado. Déjame ver, déjame ver. Oye, ¿te habían dicho que sin lentes te veis bacán? No, ya, corta, la pesado de valería. Oye, pero sí, en serio, en serio. Cata, ¿te voy a dar un beso? Es que yo... ¿Qué? ¿Qué cosa? Nunca he dado un beso antes. ¿No dura? Filos, igual siempre hay una primera vez, ¿o no? No, 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 no. Papito, ¿cómo estás? Hola, papito, te extraño mucho. Yo también, mi amor. ¿Quieres venir mañana a almorzar aquí en la casa? Eh, mañana... ¿Sabes? Mira, yo preferiría, la verdad, pasarte a buscar. ¿Qué te parece? Pucha, almorcemos juntos aquí con la mamá. Eh, a ver, eh... Bueno, bueno, ya, está bien, está bien. Mañana voy para allá. Ya, gracias. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Ey, eh, dulce sueño, ¿eh? Chao. Chao, papito. ¿Cómo lo hice? Demasiado bien, Anastasia, demasiado bien. Te felicito. Eres la hija más linda y obediente del mundo. Ay, ojalá que venga. Ojalá. Pero va a venir, mi amor, va a venir. Muchas gracias. ¿Vamos a ver una película? Ya. La que tú quieras, ¿ya? La que tú quieras. ¿Y quieres comer cosas ricas también? En la niñita, ponte tú con galleta. Permita. Quítame. Mi amor. ¿Cómo te fue? Bien, mi amor. Veo que te quedaste estudiando. Sí, estoy cansada. Ay, por Dios. Oiga, mi amor. Oiga. Estoy orgullosa de usted, ¿eh? De verdad. Bien. ¿Cómo está su hermana? Bien. En su pieza. La voy a ver para darle las buenas noches. Hay unos besos muy ricos ahí. ¿En serio? Sí. ¿Qué significa esto? Perdón, tía. Sale de mi casa. Sale de mi casa inmediatamente. Sale. DiCaprio. Catalina. ¿Qué estás haciendo en tu pieza con este tipo, Catalina? Mamá, perdón. Es que, no sé, me dejé llevar. Te deberías de frecuenciar. Yo pensé, Catalina, que tú... Yo confiaba en que tú eres una niñita responsable, ¿me entiendes? Pero, mamá, si yo soy responsable... Bueno, lo que acabo de ver me confirma lo contrario, mami. Pero, mamá, por favor... Tú y yo... Vamos a hablar, Catalina, seriamente. Sí. Oh, gracias. Yo quiero que a Francisca y Mario no faltan nada. Mucho menos a Sobrino, ¿ok? No te preocupes, Harvey. Yo creo que ese niño va a nacer con una marraqueta bajo el brazo. ¿Una marraqueta? Es una manera de decir. Yo creo que nos va a traer buena suerte a todos. Salud. Salud. Ya, yo espero bien esto. ¿Sabes, hermano mayor, yo soy muy preocupado por Soledad? ¿Por qué? Porque ella encierra mucho en sus problemas. Y le cuesta aceptar la ayuda de los demás, incluso de la familia completa. ¿Pero por qué dices eso? Yo voy a contar una cosa a ti, pero está un secreto, ¿ok? Soledad no quiere que nadie sabe esto. El corredor de propiedades es totalmente en quiebra. ¿Pero eso es grave? Claro que es grave. Y Soledad no dice nada a mí. Primo Lejano cuenta a mí que esto es así y pide ayuda para que solucionamos el problema. ¿A Gerardo? Ya. ¿Y lo solucionaron? Ya, claro, yo paso 500 mil dólares de Soledad para que pague el dinero.